Música 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 Y aquí hay palabras que en un cambio llegas En las ramas hablas y en el viento suena Van hacia el ponte donde bebe el lobo Que por un camino que se fue el arroyo Y eso son mis pecados Luches de finotito Vayan a hacer vino blanco Mira si soy despianteado Y el pano verde en mi sombra vino para toda la vida Querer despianteado Y el pano verde en mi sombra vino para el solado Tengo coche, tampoco tengo aportes Me falta para otro club No tengo pares, tampoco tengo pares Vuelva no, vuelva no soy No tengo coche, tampoco tengo aportes Me falta para otro club No tengo pares, tampoco tengo pares Vuelva no, vuelva no soy Vuelva no soy No tengo coche, tampoco tengo a voto, me falta para autobús No tengo padres, tampoco tengo padres, me falta o me falta el sol No tengo coche, tampoco tengo a voto, me falta para autobús No tengo padres, tampoco tengo padres, me falta o me falta o me falta o Gracias